Yo creo que sí va a haber algunos ayuntamientos que van a... ¿A revelarse? A revelarse. No, ninguno. Coincido con Don Tomás. Bueno, creo que hiciste lo mismo también. Ninguno se va a revelar por ahora. La gobernadora tiene bien el timón en sus manos. Y yo creo que hay algunas cosas que sí tienen que poner más atención en el sentido de su gente, su círculo cercano a los que les ha concedido poder. Tendrá ella que darse cuenta tarde que temprano. Nuestra obligación, obviamente, o mi obligación como periodista, es poner sobre la mesa lo que vaya surgiendo. Pero sí hay algunos alcaldes que no dan el ancho. No dan el ancho no solamente porque tengan ese perfil que no cuadra con el de Mara ni con el proyecto del Verde Morena, sino que se perfila evidentemente que no van a poder ganar una elección o una reelección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!